Ezequiel Deró y I Love Records presentan el nuevo disco I Love Verano 2013 Un CD doble con los 30 hits más bailados de este verano Incluye lo nuevo de Swedish House Mafia Don't You Worry Child El himno de David Guetta en español, Titanium Producido por Ezequiel Deró Más todas las bombas dance del momento I Love Verano 2013 Compactos I Love Records Conseguilo Jenny Musimundo